¿Qué te pasa, princesa? ¿Por qué estás llorando? Ah, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahorita te das cuenta que yo soy vaquero, va? Por eso estás llorando para que yo te ríe en ti, ¿verdad? Teo puta. No, Niel, ¿cómo creer? Yo no tengo puta. Además, sembrando cardamome. Estoy mirando a mi cardamomita. ¿Cómo la ves? Que no te voy a llorar así. ¡Que no te voy a llorar! Ahorita sí, porque ves que soy poro por estar llorando conmigo cuando fui rico. ¡Muy verga! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Trato mantener siempre en la calle. Ahorita yo soy poro, ¿sí? Por eso estás fijando en mí. Ah, sí, creo que tienes raso. Ah, porque ves mi fonder, mira. Mira, es un bebé. ¡Es un genio! Hasta puedo hacer así. ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Te extraño. ¿Cómo dijiste? Te extraño. Te extraño, la verga, yo no te extraño. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te extraño muchísimo. Ah, bueno. Estuve extrañándome la otra llorando a la verga. Ahorita sí. Ahorita sí ya gané. Espero que cuando veas este video. Sí, ya lo estoy viendo, pero ya casi no me importas nada, porque ya sabes, ya estoy superando. ¿Entiendes que es para ti? Aunque es para mí, pero sí me vales verga. Ahorita sí me está diciendo algo bueno. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué onda? Cásate conmigo. ¿O te da miedo despertar sin calzones todos los días? Quiero, si eso quiero. ¿Cómo no me da miedo? Si eso quiero, también. ¿Si quieres ser mi amigo? Pues, tu amigo... No sé qué te voy a decir. Bueno, está bueno. ¿Qué quieres que haga? Pon un emoji de corazón morado. ¿Corazón morado? A ver, ¿qué puma es eso? Yo no sé qué clase de corazón morado. Yo no tengo corazón morado. A ver, ni sé también qué color de corazón tengo. ¿Si quieres ser mi mejor amigo? ¿Tu mejor amigo que eres usted? Ah, pero yo no soy el mejor. Pon un corazón rojo. Corazón rojo. Ah, la... Tanta que eres usted. Un corazón rojo, tengo que ir a cirugía hasta que me van a quitar el corazón. Si va a salir un corazón rojo, pero ahorita ya no, porque... Tengo que ir a la operación para que saquen el corazón rojo. Ahí sí. Si te gusto, pon un corazón rosa. Y si me voy a... Un corazón rojo. Es... Un corazón rojo. ¡Y si te gusto, por lo que te mando! ¡I por favor! ¡No!